La tarde de ayer finalmente fue sepultado Lenin, el pequeño de 8 años que murió por una bala perdida fuera de su escuela en Etzahualcóyotl. Sus familiares le dieron el último adiós en el Panteón Cantera de Villagrán, esto en el municipio hidalguense de Tepeji del Río, de donde era originario. En más información del asesinato del pequeño Lenin y otro hombre a las afueras de la primaria, Manuel Hinojosa, Jorge Amador, director de seguridad ciudadana en Nesa, explicó que Iván, el presunto homicida, fue detenido asaltando transeúntes con violencia. No pasaban 24 horas de la muerte de Lenin y este maldito infeliz ya estaba siendo de las suyas, rata, asquerosa. La persona que se encontraba asaltando era precisamente el ejecutor, porque teníamos imágenes de él, teníamos testimonios sobre cómo se había desplazado y teníamos también el hecho del evento que se estaba realizando en ese momento. Eso nos permitió detenerlo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.